Los incendios son una de las mayores amenazas para la supervivencia de las empresas. Cuando existe el riesgo de que se produzca un fuego de dimensiones considerables y sus consecuencias puedan afectar a las personas, es necesario disponer de un sistema de bocas de incendio equipadas, las VIE. Este sistema proporciona agua para apagar y controlar el fuego, enfriando las zonas afectadas. Podemos distinguir entre dos tipos de VIE, las de manguera semirrígida, normalmente de 25 mm de diámetro, que por su caudal, presión y tipo de manguera no necesitan ser extendidas totalmente y pueden ser utilizadas fácilmente por una sola persona. Esto las hace apropiadas para locales como viviendas, oficinas, hoteles o escuelas, donde la carga de fuego no es muy elevada. El otro tipo de VIE es el de manguera plana, habitualmente de 45 mm para locales donde pueden registrarse incendios importantes, como los industriales. En estos casos, la carga de fuego es elevada y requiere que se desplieguen los 20 metros de manguera y dos personas sujetándola para soportar la fuerza de la presión del agua. Para que las VIE sean efectivas, tienen que estar en buenas condiciones de uso. A ello contribuye de manera decisiva un mantenimiento adecuado según la normativa vigente. Los armarios que contienen las mangueras y los diferentes elementos de la instalación tienen que estar en perfecto estado de conservación. Las bocas de incendio deben disponer de un acceso libre y despejado y una correcta señalización y situación. En cuanto a su utilización, es muy importante que el personal de la empresa responsable de usar estos medios haya recibido la formación práctica adecuada para que controle y extinga cualquier incendio que se produzca. El uso imprudente de las VIE en instalaciones eléctricas, sin tener en cuenta la incompatibilidad del agua y la electricidad, o lanzando agua con una presión excesiva, con el riesgo de la pérdida de control de la manguera, puede provocar lesiones y daños a las personas, las instalaciones y los equipamientos de las empresas. En la seguridad contra los incendios, la eficacia de las bocas de incendio equipadas está en tus manos. Depende de ti.